Cómo se... ¡Que aún vienes a mí! ¡Vamos de oro! Mira, mira, quita la gorra, Brian No le dirá que aquí ahi Quintense la gorra Bueno, amigos y amigas Estamos aquí en un video más ¡Hola! ¿Qué tal? Pa' que me mire pa' ustedes saben Este, bueno muchachos Este es un video muy especial, muy diferente a todos Sí, Gabal, es cierto? Sí En este día muchachos, trajimos cohetes, bombas, mariachis, comida pero no lo grabamos y lo único que nos recordamos de traer fue un yumbito también hay un bolso aquí hay un bolso, mirando a dejar a los cachillas porfa saco yo una vez el yumbo bueno, vamos a decir algo muchachos antes de comenzar este video vamos a dedicar un minuto de silencio a una persona especial muchachos, aquí hay una persona que le han criticado, le han dicho y le han dicho de todo lamentablemente pues no se puede defender porque si se defienden no le creen y si le creen es de mentira y así va el día de hoy estamos haciendo este video porque es la famosa despedida de Chilliwili y ahora que le voy a dar mi golosi ahora que le voy a compartir lo que yo como ahora que me va a decir dame un quetzal no porque me va a decir dame un quetzal no porque Willy es de mi cuatazo esta agua esta riquisima sabrosisima por cierto y mi vaso oh bueno muchachos que es lo mejor que hizo Chilliwili aquí nada nada no 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 el mejor recuerdo muchachos de Chilliwili el mejor recuerdo es cuando dejó los lentes perdidos allá en Chocomil el mejor recuerdo es cuando le pusimos a un princesita que tenía a mí si es cierto el mejor recuerdo es que se llevó a un chocomil el mejor recuerdo es que fue la primera vez que fuimos la verdad el mejor recuerdo fue el que me gano allá en Chocomili era el ultimo y que estaba compitiendo conmigo como que? cuando fue el del guacalazo aquel chibaco de esa cosa que hacían en una chibona así ah si ya si el mejor recuerdo es que te va a quedar de Chilliwili de que siempre la mandaba a comprar y siempre iba ah si es cierto Celeste el mejor recuerdo por Chilliwili que la hizo llorar la hizo llorar si la hizo llorar no ah si cierto lloraste si es cierto el Brian su mejor regalo su mejor recuerdo que lo ha traicionado siempre es de que no hay muchos me ha sido infiel me ha traicionado cuando fuimos a Chocomil que nos tiramos pero fue la primera vez que nos tiramos bastante veces le te van a comer yo lo he comido de que el maio ahí siempre me ha andado en la nunca ya me disculpo el mejor recuerdo de Chilliwili al mejor recuerdo la neta es de que me acompañó porque solito yo venía en el taco no pero eso no lo recuerdo ahora que ella salga aquí que recuerdo de él que vas a sentir a Chilliwili cuando hemos salido así a lugares lejos como la playa Chocomil la neta que si andado ahí siempre no hombre algo que vos sintas de esto voy a recordar de Chilliwili si pero es que ese es todo el viaje casi algo un momento todo el viaje me voy a acordar un momento que vos digas un momento o un momento de silencio ah pues es que hay muchas cosas o sea que la chica no tiene palabras no bien ni sentimientos esas cosas ni sentimientos no como que no ah recuerda que van a dar Chilliwili también es que todos tenemos obviamente vivimos y convivimos pero es que hay un momento especial que nos dice puchica este Chilliwili y yo voy a decir el mío esa cosita ahí como lo miran un día se convirtió en mi mala suerte en la mañana tocó esa máquina se daño en la tarde fue a dejar perdido no se que cosa después se paró la parte de un cajero para tirar dinero no me despachó dinero me fui para otro cajero no me despachó dinero me fui probando cuatro cajeros y vos crees que media vez estaba a la par de mi? no le dije yo mira andate de aquí hasta allá son los enemigos me dispensó el dinero que se tenía que retirar hasta el policía se quedó como que no lo creía y eso no se me va a quitar eso fue el recuerdo que te va a llegar eres mi mala suerte yo no me voy a que pueda decir que pobre Lesch no se vaya ahí está va a ser bastante bueno o sea que pues él está viendo si quisiera ir pero el estudio se lo pide va mira muchachos mucha gente me estuvo diciendo que Chilliwili se vaya a estudiar que se vaya a estudiar que se vaya a estudiar y no había clases yo lo repetí una otra y otra vez no hay clases no hay clases muchos niños están estudiando porque están estudiando en privado si es cierto pero muchos niños están estudiando también iniciaron a estudiar pero en pueblos aquí en esta aldea no habían autorizado hasta justamente hoy va hoy no digamos hoy es la despedida de él va no vamos a decir la fecha que se va a estar saliendo pero hagan de cuenta que en marzo ya no estará con nosotros o sea marzo básicamente de marzo en adelante ya no habrán videos con él este es un digamos que ese día yo si me quedé hasta sorprendido hasta Willy se quedó asustado porque decía mi abuelo es para allá y si retira dinero es porque si o sea que ni él creía que era la mala suerte y de quien andaba conmigo Cachilla Cachilla fue testigo de que no es mentira lo que estoy diciendo solo llegaba todo lo que iba tocando se iba dañando y ni le quería soltar la tarjeta si vos si cuando íbamos a otro le dijo mira Chilliwily mejor andate de aquí le dijo vamos a ver si vos lo probaste dos veces si imaginate solo se fue la segunda vez metió la tarjeta si mira fui a probar donde estaban ustedes comiendo el maquillaje de la Yassi probé otro cajero hasta allá fui a probar hasta allá y nada y nada entonces mejor andate cuando se alejó regresé al mismo cajero y todavía me acuerdo que mandaron cuando una señora estaba sacando dinero ahí lo mandó Cachilla anda fuerte la para ver si saca dinero pero ella ya había marcado y todo cuando llegó y taz veas así la máquina pero ya la máquina estaba procesando y si sacó dinero pero la mala suerte dijo como si ese es un recuerdo muchacho que no me va a pasar y no me pasa todavía porque mucha coincidencia hay que tomar un poco de tiki para que pase un poco de hora entonces muchachos ese puedo decir yo que es mi mal recuerdo digamos y recuerdo que no es malo verdad así que simplemente fue sorprendente para mí y no se me va a pasar siempre siempre ya se recuerdan cuando fuimos allá a las piscinas del rancho de los abueros que estaba ahí comiendo la comida con Zóculo ¿cuál es? ah donde se comieron la comida que salió en el video ahí traía los platos corriendo Willy ah no es que él fue y me dijo ya no vas a comerme no comételo no ahorita ahorita oh si detrás de cámara no pero él si me lo pidió si es cierto si es cierto pero cuando le preguntaron usted se lo comió digo la señora no ella lo había grabado Simón no ella se estaba grabando y ella la contaba con Zóculo otra vez así es cierto cuando Maguich vea pedir a su novia y no no se pudo no se pudo bueno entonces muchachos esto es que no es ni para criticar ni para molestar simplemente es para recordar los tiempos los momentos verdad una cosa que se ha tenido Willy es que donde lo manden a comprar ahí va no se como que le gusta a vos que el gira dentro de eso se va corriendo y va corriendo a través es como hiperactivo y no se queda quieto ese fue su mejor momento entonces muchachos para todas las personas que estabas diciendo muchachos que a mi no importa el estudio de Willy realmente pues los padres deciden por él mientras él no estaba estudiando es porque no este no había clases entonces le dijeron tal fecha se inicia Este También tenemos este Algo gachía, ahora tráemelo al carro También este Chirigüile Le dijeron que empieza tal fecha Va a iniciar Se va, básicamente ya no va a poder estar Con nosotros porque en la mañana Nosotros ya no estamos aquí en el jabalí Simplemente salimos lejos Y ya pues no podemos decirle Chirigüile De repente me voy a echar un video De repente Entonces muchachos han sido muchos recuerdos Con aquel Algunas personas se han ido digamos Por la puerta de atrás Podemos decir que Chirigüile se va por la puerta de enfrente Porque está dando su razón Y motivo digamos por el cual Se va a ir Hasta el último día Básicamente hoy es el último día Va Chirigüile Último día, ok, muy bien Entonces muchachos realmente Este, es calidad va Yo creo que cuando Chirigüile crezca un poquito más Ya digamos la gente ya no va a estar molestando Tanto de que haga, que por qué Chirigüile está ahí Pero así como Porque aquí hay, hay digamos Muchachos, aquí hay niños de 5 años Que ya están volando Rieta ya trabajando Así como Chirigüile cuando no estudia Pues va a andar con nosotros Frega También va Sábado y domingo va Sábado, solo sábado Pero un sábado Muchachos Tenemos un regalo para Chirigüile De parte del canal Que le vamos a hacer entrega ahí Así que tenemos ahí a Cachilla Que va a hacer entrega De este regalo Que se le va a hacer Rieta Esto es lo más importante Mira Chirigüile Simón Lo puedes destapar Lo único que no le podemos comprar mochilas No que una cartera Vamos arriba Ánimo Lalo Ánimo Lalo Ánimo Lalo Ánimo Lalo Ánimo Lalo Listo Esto es para que pueda Estudiar Que le eche ganas Y que No sé muchachos Realmente el estudio es bueno Sinceramente No hay muchas oportunidades Si lo puede poner una vez Suscríbete Este sinceramente Muchachos Por ejemplo Así como Willy Pues le ha costado un poquito En el estudio Porque ya perdiste los años Para Willy O sea No es que los perdió No Que perdieron Todito Dos años Lo estudiaron En la casa Pero no se aprende igual Porque el aprendizaje Es día a día Y constante Ahorita si Ya echaron punta En la escuela ¿Qué grado le toca a Willy? ¿Qué grado le toca a Willy? Quinto Quinto grado Quinto O sea que ya Se sale a sexto Ya va de carrera Mostrarse a Chirigüile Miren muchachos Miren nada más Lo que obligan ahorita Una caja de mascarilla Porque todos los días Tienen que ir con mascarilla ¿Verdad? Sí Y pues si se pierde Llevan otra Sí Ah exacto Entonces tiene que llevar su mascarilla Piden una caja Para que los maestros la agarran Un día a día No Bien Así ya son Piden algo Los maestros Van a pedir Trajeran su mascarilla Pásenlas para acá Porque así yo se las voy a pasar No hombre La caja de mascarilla Para su casa Para que cada día Se lleven una puesta Tal vez sí Porque a veces Que me hacen así Sí No Sí Porque es la primera vez Que lo van a hacer Me las quitaran en la escuela A mí también ¿Cuándo si? No ¿Cuándo si? Quinto Le pedían bastante material A uno y lo agarraba No pero es que Este es por seguridad Ah Sí En cambio Aquella es porque Pedían bastante Para que los niños Que no tengan También darle Eso es lo que iba a decir yo No todos los niños Tienen la posibilidad No Porque si vos no tenés posibilidad Y aún así Te metes a estudiar Vas a andar con una mascarilla Bien vieja Ahí Entonces ya nos protege Nada Mira al lado Ahí sale A ver Entonces muchachos Este Algunas palabras Que le quieran decir Ahí a Chilliwili Uno por uno Vamos a ver No pues la verdad Yo lo único que le digo a Willy Pues que Le eche ganas al estudio Y pues cuando él pueda Pues tenga sus tiempos libres Ya que pues Solo es de lunes A viernes Que estudian Y si él pues Quiere andar ahí Con nosotros Ya entre sábado Y domingo Pues se le Se le va a tratar bien Porque como es un Es algo de que Es una persona Que siempre se ha portado Bien con nosotros Cierto Cualquier cosita Pues él está ahí Activo Él dice vamos Está bien Vamos y todo Él nunca se echa de negar Siempre está ahí Y lo único que pues Ya le ganas a Willy Y pues Esperemos de que Todo te salga bien De aquí para adelante Así es Chiri Willy Así es Chiri Willy Así es Chiri Willy